La compañera fue detenida hace menos de un mes en un procedimiento ilegal y vejatorio en la vía pública que se viene denunciando que la sala cuarta de acá, de la Cámara de Apelaciones de La Plata, declaró que este tipo de procedimientos son ilegales y aún así se sigue persiguiendo a nuestras compañeras por esto. La desnudaron, supuestamente le encontraron menos de dos gramos de cocaína y por eso la imputaron como narcotraficante. Nunca se consideró que ella no tenía ninguna posibilidad de fugarse, ninguna posibilidad de entorpecer la supuesta investigación que estaba siendo llevada en su contra, ni el arraigo que tenía y la vulnerabilidad específica por ser travesti y por ser migrante. Y se decidió con total impunidad mantenerla en prisión preventiva de cumplimiento efectivo en una comisaría, además, que esto está prohibido desde hace años por el fallo Bervisquiac en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué comisaría estuvo presa ella? La información que tenemos es que ella estuvo en la comisaría número 11 de Ringuelet. El fallo Zambrano, justamente, que es el que anuló este tipo de procedimientos. Las compañeras habían estado en la misma comisaría, conocemos las condiciones de la comisaría, son pésimas. Están en una celda que no está en condiciones. La misma policía nos denunció que esos lugares no están en condiciones para que esté cualquier persona, y mucho menos una persona en un estado de vulnerabilidad extrema, no reciben comidas y nadie las va a visitar, no tienen condiciones de higiene, duermen en el piso, las compañeras se enferman por la propia transpiración de las otras compañeras porque tienen que turnarse para dormir. Y bueno, todas estas son condiciones intolerables que OTRANS y sus compañeras vienen denunciando con mucho valor, pero no están siendo escuchadas. Bueno, sí, la población trans en la ciudad de La Plata, en toda la región, ¿no? Pero la ciudad de La Plata cada vez está más acorralada, cada vez está más olvidada, cada vez está más golpeada. Y lo que nosotros planteamos es que es necesario poder vivir juntos en la ciudad, poder vivir dignamente. Acá es la segunda, en dos meses hay dos muertes, hay dos muertes de dos compañeras en el olvido más absoluto del Estado. Y yo puedo entender que muchas veces hay problemáticas de los más olvidados que no traen votos, que no traen prensa, que son muy difíciles porque hay que dar discusiones muy profundas en la sociedad, también contra prejuicios, contra... nosotros tenemos un intendente de la ciudad de La Plata que dice que ser trans, que cambiar de identidad es una enfermedad, ¿no? Lo ha dicho públicamente. Entonces, bueno, hay que dar discusiones muy profundas porque existen leyes, leyes votadas democráticamente y porque las sociedades, las ciudades se hacen, las mejores ciudades en las ciudades donde existen justicia urbana son las ciudades en las que todos y todas podemos vivir respetándonos. Y eso no está pasando en esta ciudad.